la clase. Acuérdense que esta es la clase número cuatro. Ya en las clases anteriores estuvimos revisando el past simple, los verbos regulares e irregulares en pasado. Acuérdense que hasta les puse un video de los 100 verbos como más usados. Y pues ya esta sería la última clase donde abordaríamos estos temas. Por si tienen alguna duda o no les quedó clara alguna forma de conjugarlo, etcétera, pues hoy es el momento porque en la siguiente clase ya vamos a pasar al pasado continuo. Ahora sí que ya vamos a regresar el past continuous, ¿no? Que es algo que inicia en el, digamos, en el pasado o inició en el pasado pero continúa, ¿no? Entonces ya lo vamos a ir viendo a detalle en la próxima clase, pero sí quiero que hoy quede como bien afianzado todo el tema del pasado simple, de los verbos regulares e irregulares y que a partir de ahí pues no nos tengamos que estar deteniendo, ¿sale? Entonces empezamos, no sé si se ve bien ahí la pantalla, creo que sí, si no pues ahí me avisa. Asumiendo que pues ya hemos revisado durante las dos clases anteriores los verbos regulares e irregulares, les puse este pequeño ejercicio para que vayamos afianzando justo tanto la forma de conjugar los verbos en pasado como los auxiliares que van juntos. Ya la semana pasada estuvimos también revisando que a veces usamos el WAS, que es como digamos el verbo to be pero en pasado, ¿no? También el uso del DID, digamos una especie de auxiliares que nos vienen a, pues sí, como lo dice la palabra, a ayudar para identificar cuando una oración o una pregunta o una afirmación o una negación están en pasado simple y nosotros podamos, digamos, seguir con la oración o con la frase o con la idea, ¿no? Entonces aquí pues la indicación es complete the questions and answers from the conversation, ¿no? Completa las preguntas y las respuestas a, digamos, pues bajo esta especie como de conversación, ¿no? Por eso están los incisos, el A, B, C, D y ahí está como una especie de respuesta que nosotros vamos a ir armando, ¿sale? En la opción, en el inciso A, la pregunta dice, Did you have a good weekend? Acuérdense que ya habíamos revisado que cuando preguntamos con el DID, tenemos que responder también con el DID, ¿no? Ese es el ejemplo, ¿no? Yes, I did, nos respondería la persona a la que le preguntamos qué cosa, pues si tuvo un buen fin de semana, ¿no? Que es en pocas palabras como la traducción. Entonces, en el ejercicio número B, en el inciso B, es what something, aquí tendríamos que poner alguno de los verbos regulares o irregulares, o en su defecto, alguno del, digamos, el auxiliar del pasado del du, ¿no? ¿Cómo vamos a saber qué va? Pues a partir de la respuesta, ¿no? Porque nos dice aquí en la respuesta que I played tennis, ¿no? El verbo played está conjugado en pasado. ¿Cómo lo sabemos? Por la terminación ED. ¿Cuáles son los verbos que terminan en ED cuando los conjugamos en pasado? ¿Alguien se acuerda? ¿Son los regulares o los irregulares? Los irregulares son los que... Los regulares son los que nada más se les agrega el EID y los irregulares son los que, pues, los otros, ¿no? Así es, es correcto. Digamos que en términos generales esa es la regla, ¿no? Pero había otra regla que nos indicaba eso, Ame, ¿te acuerdas? Esta letrita de aquí. ¿Qué es eso? Era, le habíamos quedado que era que cuando los verbos terminaban en una consonante, era cuando le agregaríamos el ED. Porque digo, el video que les compartí son 100 verbos, pero hay muchísimos más. Entonces, para que ustedes vayan familiarizándose con las reglas, pues, esa sería justo otra, ¿no? Además de la que ya nos compartías. Entonces, en este caso, ¿cómo sería la respuesta? Si aquí nos dice que jugó tenis, entonces la pregunta sería enfocada hacia lo que hiciste ayer, ¿no? Bueno, aquí nos está faltando o un verbo o un auxiliar o dos auxiliares o dos verbos. Si nos fijamos en el ejemplo del lado izquierdo, tenemos aquí una pista, ¿vale? Que es el DIR. El DIR es el pasado del DO, que es HACER, ¿no? Entonces, que el pasado de HACER, pues, es HICISTE o HICE, depende del sujeto con el que lo conjuguemos, ¿no? En este caso, se asume que le estamos preguntando a la segunda persona del singular, es decir, a TIR, ¿no? O, bueno, asumiendo que se lo pregunto a América, ¿no? Solo se lo estoy preguntando a una persona. Entonces, aquí utilizaríamos el DIR. What did you? Y aquí ya iría el DO. What did you do? Fíjense qué interesante, porque aquí el DIR no solo juega como auxiliar, sino que nos indica el tiempo verbal de la pregunta. Mientras que en este lado, nos indica más que nada el tiempo verbal, ¿no? Tú se queda, como digamos, en presente, porque nos va a indicar lo que se hizo ayer, ¿no? Ahora, si lo tratáramos de pasar al presente, solo cambiaría esto. Y pondríamos, por ejemplo, What are you doing? Y aquí en lugar de yesterday, sería today, ¿no? Por ejemplo. Entonces, este tipo de reglas son las que vamos a estar revisando a lo largo de las clases posteriores a la clase de hoy, ¿no? Pero sí es importante que queden claros estos, digamos, auxiliares en el uso de las afirmaciones, preguntas o negaciones con los verbos regulares e irregulares, ¿sale? Luego, en el inciso C, aquí iría algo, luego aquí otro, ya sea un auxiliar o un verbo, y luego out yesterday afternoon. En la respuesta nos diría la persona no, I. Aquí está la primera clave para poder saber, es que como se pregunta, se responde, ¿se acuerdan? Entonces, Did you... Ok, sí, go ahead. Did you... Go out yesterday? Excellent. Did you go out yesterday afternoon? Que la traducción sería más o menos, ¿qué? ¿Cómo quedaría? Que si salió ayer en la tarde. Ajá, exactamente. Saliste ayer en la tarde. Go out es otro de los verbos, digamos, sí, como conjugados, ¿no? Que casi siempre o por regla van a ir juntos. Go out. Es la traducción de salir, ¿no? Entonces, aquí nos responde que no, la persona nos dice no. Y, ¿qué otra cosa le faltaría? De acuerdo a la regla de que como se pregunta, se contesta. No, I didn't. ¿Por qué didn't? Porque como ya está en la respuesta la negación, ¿no? Esta es una negación. Tenemos que... Ay, perdón. Tenemos que retomar el Did, pero en su forma negativa, ¿no? Otra podría ser que le pongamos Did Not. Es que la otra es como la forma en contracción. Pero bueno, dejémoslo así, que es una... La manera más formal, ¿no? No, I did not. Respondo con el mismo auxiliar con el que me preguntaron. ¿Sale? En la D, en el inciso D, tenemos la pregunta What, something, you, something, yesterday evening. Nos está preguntando como que qué pasó ayer, qué pasó contigo ayer en la tarde, ¿no? Entonces, como para saber qué va aquí, pues leamos la respuesta. I, something here, do much. I, something here, go to bed late. Tratemos de reflexionar un poco en la respuesta, pensando que eso nos va a llevar a saber cuáles son los verbos que van en la pregunta y en la respuesta, ¿no? Ahí sería, what did you do yesterday? Ajá. Did you do yesterday evening? Es muy parecida a la opción, al inciso C, ¿no? Pero en la respuesta, ¿qué iría? No hice mucho, ¿no? Nos dice la persona, pues yo no hice mucho. Entonces, ¿qué hiciste? Aquí nos dice que se fue a dormir tarde. Entonces, ¿qué verbo o qué auxiliar irá aquí? Con calma, ¿eh? Tratemos de reflexionarlo. ¿Sería do, miss? Ok, I, I do go. Ok, vamos a intentarlo con esa opción. I do go to bed late. Aquí es interesante porque ya este verbo, el go, nos está diciendo lo que hizo, ¿no? Eso es, esa, gracias por la participación, porque eso nos da pie a que aclaremos el uso del do cuando son afirmaciones, ¿vale? Esta es una afirmación, la voy a subrayar en otro color, esta es una afirmación. Entonces, como yo ya estoy casi diciendo que me fui a la cama tarde, aquí tengo que decir o ser más específico acerca de cómo fue esa acción, ¿no? Ya sé que está medio difícil, pero traten de, igual a lo mejor hubo alguna cosa que se nos fue o nos equivocamos. Entonces, por eso no nos está haciendo sentido la oración. Acuérdense lo importante, el día de hoy es que nos queden súper claras las preguntas, las negaciones y las afirmaciones en pasado. ¿I did go? No, verdad, no, no. No, no. No, no. No, es un poco como la opción que nos había dicho Javier, pero nos está ahí como brincando una cosa, ¿no? ¿Y qué tal si en lugar de afirmación pensamos que es una negación? Ustedes me van a decir, ay, teacher, ¿y yo cómo voy a saber que es una negación? Por la misma regla que aplicamos acá, ¿sale? Si aquí ya nos está diciendo Ame que es did, did not, entonces aquí también tiene que ser una negación. I didn't go to the day. Exactly, exactly. Very good. I didn't. Did not. Bueno, voy a poner una así en la forma, ahora sí que la escritura formal y otra en la forma abreviada, ¿sale? Para que ustedes puedan identificar cómo se lee y cómo se escribe. Exactamente. En realidad es muy fácil saber estas cosas por la regla que como se pregunta, se responde. Si en este lado es negación, entonces en la siguiente oración también lo va a hacer. ¿Sale? Sí, mis. ¿Quién más estaba ahí? Creo que Javier. ¿Sí, Javier? ¿O cómo viste esa última? ¿En qué te atoraste? ¿Estás ahí, Javier? Sí, sí, aquí estoy. Bueno, en cuanto a ver la negación, más que nada, Chicar, ¿cuál sería la respuesta entonces en este aspecto, no? Es medio confuso. ¿Cómo podría chicarlo entonces bien? Sí, aquí voy a agregar, gracias por la pregunta, porque desde luego nos ayuda aclarar ese punto, ¿no? Porque de pronto sí puede parecer confuso. Sobre todo confuso a la hora de la gramática, ¿no? Voy a agregar aquí, este, aprovechando el comentario de Javier, este, los grammar spots, ¿no? Que ya los hemos estado trabajando constantemente, y que son justo estas ideas claves que nos van a ayudar en la gramática del inglés, es decir, en la escritura del inglés, ¿no? Volvemos al mismo tema, cualquiera puede hablar en inglés, pero no cualquiera lo va a escribir correctamente, ¿no? ¿Qué necesitamos para escribirlo correctamente? Ubicar las reglas de la gramática, ¿no? Entonces nos dice Javier, pues sí, es que es un poco complicado, porque ¿cómo sabríamos este? Cuando es negación, ¿no? Porque cuando estuvimos haciendo el ejercicio, algo en nuestro cerebro no nos dejaba poner un verbo, ¿no? A pesar de que la indicación era un verbo regular o irregular. ¿Por qué ninguno de ustedes eligió algún verbo? Pues porque gramaticalmente nos parecía sin sentido, ¿no? Entonces, es a partir de ahí que nosotros tenemos que empezar a a reflexionar acerca de cómo es que estamos escribiendo el inglés y cómo es que lo estamos leyendo, ¿no? Ahora, para saber cómo responder a una pregunta o cómo seguir en una frase negativa, podríamos utilizar, creo que ya lo habíamos abordado en la clase pasada, pero bueno, lo vuelvo a escribir acá, ¿no? El primer punto sería que hagamos las preguntas, bueno, yo lo digo en español pero lo escribo en inglés, que hagamos las preguntas, bueno, la pregunta, ¿no? Porque normalmente hacemos una sola pregunta a la vez, a menos que seamos reporteros, pero pues tampoco, ¿no? hacemos las preguntas y las negaciones con justo el uso del did y el didn't, que es la negación, ¿no? En todas las personas, ¿cuáles personas? Pues yo, tú, él, nosotros, ¿no? Los llamados subjects, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo, pensemos, voy a hacer este diseño en dos, para que aquí pongamos un par de ejemplos, ¿no? Si yo pregunto, did you get up early, que la traducción es te levantaste temprano, ¿cuál sería la respuesta, Javier? Bueno, tú puedes decirme si te levantaste o no temprano, ¿no? Esto es subjetivo. ¿Cómo respondería? Pensemos. Sería, es con la misma... Exacto, exacto. Pero depende si te levantaste temprano o no. Si te levantaste temprano sería yes. Ajá, yes. Yes. I, que tú eres tú, ¿no? Ajá. Yes, I, y respondemos con el mismo... Entonces, aquí, ¿cuál iría? Yes, I did. ¿Sale? Respondemos de la misma forma. Ahora, si fuera la negación, justo como dices, como diferenciarla, quedaría... Eh, bueno, hablemos, por ejemplo, de América, ¿no? Did she, que she es América, did she get up early? Ella se levantó temprano, asumiendo que nosotros ya sabemos que ella se levantó temprano o no, ¿no? Pero para que lo veamos en la forma negativa, asumamos que no se levantó temprano. Entonces, ¿cómo sería la respuesta? No. She did it. She did it. Exactly. Entonces, aquí, retomamos otra vez el sujeto y ahora en su forma negativa, ¿no? La pregunta es la misma, si se ven para ambos sujetos, es la misma. Did you get up? Did she get up? Pero la respuesta en la primera es afirmativa y en la segunda es negativa, ¿no? ahora para la segunda regla que es importante es que pensemos que el uso del do o cuando usamos el do o el dos, ya habíamos quedado que el dos es para la tercera persona del singular y para los objetos. cuando usamos el do o el dos en el pasado simple, past, simple, y también usamos el did en el pasado simple, ¿no? entonces usamos el do en el, no, perdón, aquí más bien es en el present simple y did en el pasado simple, ¿no? El did es el pasado del do, ya lo habíamos visto acá, ¿no? Do, do a did, es el pasado del do y del dos cuando hablamos en la tercera persona, ¿no? Entonces, si lo pasamos a los ejemplos del dos, pensemos en una pregunta, ¿qué hiciste? No, ¿qué hiciste? No, porque necesitamos usar el presente simple, que es algo que empezó y continúa. ¿Qué haces todos los días, ¿no? What did you do every, todas las mañanas, que es casi como una daily routine, ¿no? What did, what do you do every morning? Eso está en el present simple. ¿Y cómo puedo hacer la pregunta en pasado, teacher? Ah, pues muy fácil, solo cambiaríamos el do por did. What did you, y aquí le volvemos a poner did o lo dejamos en do. En do. Es, exacto, exacto. ¿Por qué? si la pregunta es en pasado, ¿por qué no cambiar los dos en pasado? Ay, teacher, no sé por qué así es la regla. Exacto, ¿no? en el inglés hay cosas que no sabemos por qué, pero así es la regla y así nos la tenemos que aprender, ¿no? Ya luego que ustedes deciden que van a estudiar este, letras inglesas, pues ya podrán venirnos a explicar por qué es que son las reglas climaticales así y no de otra forma, ¿no? Entonces pensando que esta pregunta ya queda en pasado, ¿qué hiciste ayer en la mañana? Que sería la traducción, pensemos que la respuesta tendría que ser pues también en pasado, ¿no? Volvamos al ejemplo de que nuestro sujeto sea América. Ella, ella, no jugó play, no jugó tenis, ella no jugó tenis last Sunday, Sunday es el domingo, ¿no? What did you do? She didn't play. Aquí podríamos poner otra negación para que nos haga más o menos sentido porque esta iría en el presente simple, pero sería la negación. Ella no juega tenis todos los domingos every Sunday. Entonces, la pregunta en presente simple, ¿qué haces cada mañana? Y la respuesta en presente simple, ella no juega tenis cada mañana, ¿no? Aquí entonces a lo mejor en lugar de tú quedaría what does she do every morning? ¿Qué hace América todas las mañanas? Pues hace un montón de cosas, pero lo que no hace es jugar tenis los domingos en la mañana. Aquí está la pregunta en presente simple y la respuesta en presente simple más la negación siguiendo esa misma regla, pero ahora en pasado diríamos what did you do every morning? ¿Qué has hecho cada mañana? No, what did you do? Aquí saben qué quedaría mejor? Yesterday. What did you do yesterday? What did you do yesterday morning? aquí estoy siendo todavía más específica en el pasado para que me diga lo que hizo ayer en la mañana, ¿no? Entonces aquí la respuesta podría ser I didn't play tenis last Sunday. Pensando que sería como más o menos la respuesta que nos podría dar América, ¿no? las dos reglas principales son que hacemos las preguntas y las negaciones con el did y el didn't en todas las personas y usamos el do y el dos en el presente simple y did en el pasado simple. Pueden estar el presente simple en la pregunta y el pasado simple en la respuesta, o sea que yo pregunte por ejemplo en pasado ¿no? What did you do last Friday ¿no? ¿Qué hiciste el viernes pasado? y que entonces Javier nos respondiera en presente que nos dijera I am at school ¿está bien o está mal? ¿y por qué? Puesto mal ¿por qué? Porque no le agregó did y porque no puso un verbo en pasado ¿no? Ok entonces quedaría I did at school no suena ¿verdad? Aquí sí ya queda un verbo porque si hay que seguir la regla exacto I went to school went es el pasado de ir acuérdense que en el video de los verbos está ese verbo conjugado I went to school last Friday ¿por qué no lo respondí en pasado si la preguntan me dice que tengo que ponerle el did podríamos hacerlo pero quedaría entonces la gramática todavía más digamos refinada ¿no? Hagamos el ejercicio what what you do last Friday entonces podríamos responder bueno si yo fuera Javier diría I didn't do much se se acuerdan del ejercicio aquí ya estoy respetando la regla de retomar el did pero estoy aclarando que no hice mucho ¿no? I went to school last Friday es un poco el ejemplo de acá que por eso no nos sonaba por eso decíamos es que porque aquí está el didn't y aquí nos falta otro what did you do yesterday evening I did not do much I didn't go to bed late entonces puede quedar así o puede quedar con un verbo como nos sugirió a mí ¿no? en este caso sería el went ¿sale? ya están poniéndose feo pero es importante que no nos predispongamos este ejercicio resume toda la gramática pasado pero en general no es tan así ¿no? no está tan difícil de hecho en la plataforma les puse este ejercicio ¿ya tuvieron oportunidad de verlo? si no pues bueno acá está ¿no? es una historia y como toda historia pues está en el pasado ¿no? es una historia donde nos dice que completen con un verbo irregular entonces habíamos quedado que cuáles eran los irregulares ¿cuáles eran los irregulares? yes hola yes hola miss los irregulares son los cambian totalmente la terminación no lleva ed por ejemplo el de to go went gone exacto y los regulares y los regulares nada más se le pone ed así es muchas gracias yes en realidad el video que les subí les insisto mucho en que lo vean y lo vean y lo vean porque ahí está muy fácil ¿no? aquí de hecho ya le avancé un poquito para que revisemos justo cómo es que se aplica esta regla que nos dice yes ¿no? aquí tenemos del 33 al 41 verbos que en su forma simple es decir el forgive freeze get give go grow have hurt and hide están en su forma simple pero al conjugarlos en pasado como ella dice cambian su estructura entonces vamos a escuchar un poquito este cómo sonarían ¿no? perdonó perdonado freeze froze frozen congelar congeló congelado get got got gotten conseguir consiguió conseguido give give gave given dar dio dado go went gone ir fue ido grow grow grew grown crecer creció crecido had 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 tener tuvo tenido hear heard heard escuchar escuchó escuchado escondido hide hide hidden esconder escondió escondido escondido hit hit golpear golpeó golpeado hurt 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 dañar dañar dañó dañado dañado kept 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 mantener mantuvo mantenido kneel knelt 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 arrodillar arrodilló arrodillado hasta ahí le vamos a parar del lado izquierdo o sea la primera fila donde está esto es el hit que además hay un dato interesante es que muchos no cambian ni en su forma del pasado simple ni en el pasado continuo eso también lo vamos a ver en la siguiente clase pero es importante que identifiquemos cómo es que si cambia en su forma simple a su forma del pasado y cómo cambia todavía más en su forma de presente continuo que es lo que vamos a ver en la siguiente clase pues a partir de que ya me escuchamos estos verbos podríamos empezar acercarnos a la tarea y a lo mejor intentar avanzar no se las voy a hacer ¿no? pero pues si me gustaría más o menos que quede un poco claro de qué va ¿no? entonces como nos dice que con los irregular verbs vamos a intentar descifrar cuáles van en dónde ¿no? esta es la historia de Florence Bay en París ¿no? es una persona que pues vive en París y al parecer se hizo millonaria de la noche a la mañana ¿no? Miss dime es que como que se movió el cable porque se ve un poco borrosa la pantalla bueno la la presentación a ver déjame gracias déjame volver a a compartirla y a ver qué tal qué tal ahí sí Miss mejor sí sí ok bueno entonces nos dice que la historia de Florence es que en agosto de 1999 que es decir en agosto de 1999 tres amigos llamados Jack Proust Nicolás Fadad y Francis Leclerc algo aquí necesitaríamos para saber qué pasó es decir un verbo on holiday in the town of Larac in France Larac es digamos que es como una como un condado ¿no? como un municipio en Francia ¿no? entonces ellos hicieron algo estos tres amigos hicieron algo en las vacaciones que pasaron en Larac Francia ¿no? algo hicieron entonces aquí tendríamos que poner un verbo que nos indique qué es lo que hicieron ¿no? el sábado on Sunday they something here algo hicieron aquí ¿no? shopping in the market and they aquí ya más o menos ya está regalada esta ¿no? porque el shopping ya sabemos que va acompañado de un verbo ¿cuál es ese verbo? otro de los verbos que siempre van acompañar después del day sería got good shopping they go pero si esta es una historia en pasado yes como y de aquí went exactly they went they went shopping ahí queda sí y en la primera sería where no where on holiday they where ¿por qué where? ¿qué es where? es el pasado de qué they are de estaban exacto del verbo to be ¿no? acuérdense que para hablar de ellos o de nosotros utilizamos el are o el where en pasado ¿no? aquí nos dice we're on holiday in town of la rent in france on sunday they went shopping in the market and they a dirty old painting on the Virgin Marie ¿no? o sea se fueron de compras al mercado de pulgas por ahí y pasó que una pintura antigua de la Virgen María una que verbo iraca y fueron al mercado de pulgas y aquí nos está diciendo que shopping saw ok they saw a dirty old ellos vieron una pintura antigua digamos ¿no? pero acá nos lo describen como dirty old painting como una o sea lo que parecía ser casi casi que un cachivache y una pintura toda vieja pues resultó que creen ¿no? they luego de que la vieron ¿qué hicieron? porque aquí nos está dando ya una cantidad de dinero ¿no? en francos en este caso que es la moneda de Francia they ellos hicieron algo por 1300 francos ¿qué iría aquí? sold sold ok ellos la vendieron no they exactly ellos la compraron el pasado a ver en su forma simple es así así y en pasado es puedes deletrearlo bo u g exact luego h t exacto la compraron por 1300 francos y después ellos hicieron algo cent aquí cent cent la enviaron la enviaron puede ser ¿qué otra opción quedaría? a ver tratemos de leerla en español para que Javier nos ayude ¿no? ellos la compraron por 1300 francos y después la mandaron a París en París un experto les dijo que la pintura fue hecha por el mismísimo Leonardo da Vinci o sea esa vieja pintura fue creada por Leonardo da Vinci y vale nada más y nada menos que 600 mil francos pero aquí ¿qué verbo va? y aquí ya puse cent an expert said that the painting was by Leonardo da Vinci and it worth sigamos la regla que utilizo yes acá arriba they es el sujeto luego aquí está un verbo en pasado y un verbo en digamos su forma en en este caso pues es conjugada pero en este caso sería una forma más que un verbo es como el indicador de un precio ¿no? les dijo que la pintura valía ¿qué tal si aquí le ponemos was quedaría? sí exacto ¿por qué yes? porque está diciendo que fue evaluado en 600 mil francos ajá ¿qué cosa fue evaluada? la pintura y como estamos hablando de la tercera persona del singular utilizamos el verbo tubi ¿sale? y ya las otras ya las van a tener que poner ustedes ¿eh? ya lo entregan lo hacen ustedes aparte y lo suben a la plataforma pero más o menos esta es la idea ¿sale? que tanto usemos los verbos irregulares como went o sent que aquí no es este sent quedaría mejor el took se la llevaron a parís ¿no? they took it to parís ¿no? a quien se llevaron a la pintura ¿no? ¿sale? si quieren podemos retomarlo la siguiente clase porque si yo sé que está medio complejo pero me interesa que lo intenten en su casa que suban el ejercicio y yo se los retroalimento para que vayamos practicando ¿sale? Jimmy muy bien ok si está bien profesora de todas formas si se atoraste en algo Javier o alguna de ustedes se atoró pues ahí va a estar la grabación en el canal de YouTube para que la revisen y para que también revisen la lista de los verbos e intenten hacer el ejercicio ¿no? no importa cuántas veces lo hagan lo importante es que lo hagan bien ¿no? entonces pues ya simplemente los que estuvimos haciendo el ejercicio hoy aquí pues ya tienen la puntuación extra ¿sale? pues bueno si no tienen más dudas o comentarios yo les sugeriría que ya nos vayamos ¿sale? descansen cuídense mucho pasen un buen fin de semana ¿sale? ¿sale?